¿Leer o no leer? Esa es la cuestión. Hoy, en el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, te traigo 10 razones por las cuales tienes que internarte en este universo literario. ¡Bienvenidos a la Reetaila! Número 1. ¿Por qué es genial para empezar a leer? El año pasado hice una publicación en Instagram y me pedí a lectoras y lectores que me comentaran cuál fue el libro de literatura infantil y juvenil que los adentró en la lectura. Salieron títulos como El Fantasma de Canterville, Ronja, la hija del bandolero o La Historia Interminable. Entonces, no dudes comenzar con un libro de literatura infantil y juvenil para comenzar tu trayecto literario. Porque muchos libros de literatura infantil y juvenil cuentan con apoyos visuales que amplían y magnifican el significado del texto. Por ejemplo, la colección Travesía de Océano o los álbumes ilustrados del Fondo de Cultura Económica. Porque hay títulos que son como chispazos cargados de muchas posibles interpretaciones. Por ejemplo, El Globo de Isol. Porque si quieres aprender un idioma distinto, los libros de literatura infantil y juvenil garantizan el aprendizaje y la práctica. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, leí títulos como Weird Things Customers Say in Bookshops, A Series of Unfortunate Events y The Boy in the Dress. Porque los autores y autoras de Lich tienen la misma validez y calidad que los autores de literatura para adultos. Porque los textos de literatura infantil y juvenil garantizan la memoria. Por ejemplo, si regalas El Principito en edades tempranas, el texto breve, las ilustraciones y el viaje del principito que comienza en sí mismo y se va extendiendo también a las historias de los demás, garantizarán que se quede en la memoria para siempre. O un libro pop-up, que será un ancla para el tacto y la memoria. Porque pueden tratar de temas complejos desde un enfoque muy sencillo. Tomemos en cuenta, por ejemplo, La Ladrona de Libros o La Casa del Ángel de la Guarda o La Última Grulla de Papel. Estos libros nos hacen vivir la historia de una manera completamente diferente y también entender esos temas tan complejos desde una manera más simple. Porque podrás recomendar y platicar de estos libros si tienes hijas e hijos y ser un ejemplo en su trayecto lector. Porque están llenos de humor. Tomemos títulos como El Ataque de los Zombies parte 1500, Fuiste Tú, Umaru-chan, El Secreto de Elena. Estos libros nos provocan algo que hace mucha falta, una buena carcajada. Porque aunque la literatura más etiquetada es la ley, se libera de etiquetas. Harry Potter pudo haberse etiquetado como un libro para niños de más de 10 o 12 años, sin embargo, pertenece a todas las edades y ya hasta a todas las generaciones. Es que si el tema lo logra, el libro transgrede las etiquetas y los colores azules o rosas. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Comienza a leer literatura infantil y juvenil. Y celebremos así este 2 de abril.